¿Qué es la escuelas técnicas? Le quiero agradecer al Gobernador la presencia y que tengamos el apoyo ahora bonaerense y del Intendente es un orgullo, hace cuatro años que trabajamos con esfuerzo privado, así que le agradezco mucho. De amor y de solidaridad. Mucho, Daniel. Contá conmigo, ¿verdad? Gracias, es muy amable. Tenemos un afecto y un trabajo permanente con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, por eso que hoy le vamos a dar aquí a este barrio una amplitud de una escuela que va a tener todas sus comodidades. Y hoy también con la Fundación CONIC, yo ya vine con la Municipalidad de Vicente López con un subsidio de 30.000 pesos, el Gobernador con otro subsidio más, y así sucesivamente todos vamos a acompañar a esta institución que hace bien por toda la comunidad de Villa Martelio. Y es muy interesante a partir de este rumbo del país cómo los municipios pueden repensarse a sí mismos y llevar adelante iniciativas innovadoras, por ejemplo, el centro ontológico, la gran cantidad de obras de infraestructura, la llegada de industrias tecnológicas, muchas inversiones que hacen de Vicente López un lugar muy pujante en lo productivo y muy lindo para vivir. ¡Gracias!